hola hola chicas chicos qué tal soy ángeles nieto bienvenidos todos a mi canal muchísimas gracias por ver mis tutoriales y por seguirme si os gusta lo que hago si os gustan mis tutoriales os invito a suscribiros al canal no os cuesta nada y también podéis compartir los tutoriales para que así me conozca y me vea más gente bueno estoy un poco afónica como podéis notar por eso voy a hacer un tutorial muy cortito de este cordón que ya he mostrado pues hace unos meses pero lo vamos a tejer también con un lateral muy marcado vamos a tejer los puntos de los lados y así queda muy definido muy bonito os diré también cómo podéis unirlo vamos a tejerlo en un ar o una argolla lo que tengáis y os diré también al final como lo podéis de nuevo unir vale pues esto será todo venga vamos a comenzar despacito sin prisas con mucha calma para que lo podáis hacer todos vamos allá necesitamos unas argollas vamos a tejer aquí un número de puntos más o menos del ancho de la parte lineal si es más pequeñita menos puntos yo voy a empezar con 5 porque queda muy bien pero podéis hacer 4 o 6 pasamos el hilo para adelante no se cuenta y ahora voy a hacer un punto bajo 2 los coloco y queda bien verdad vamos a hacer una cadeneta este hilo lo vamos a llevar con nosotros para esconderlo este primer punto esta es la cadeneta primer punto lo salto y me meto por el segundo pero solo trabajamos la hebra externa entonces me meto por ahí y tejo un punto bajo el siguiente punto estos dos los voy a reducir voy a hacer de 2 1 paso por este por este y voy a tejer solo uno el motivo es podéis tejer los dos pero me queda un poquito más ancha la banda que la base y yo quiero que me quede exactamente igual porque queda más bonito solo por eso y ahora fijaros tengo dos este último está un poquito duro será el tercero y ahora me voy a meter por esta argolla y voy a hacer ahí otro también vale este hilo lo podéis cortar o lo seguís escondiendo yo lo dejo ahí porque no quiero cortar que lo voy a deshacer giro dejo y el hilo y ahora fijaros bien me meto por este punto que es el siguiente y por que está debajo por aquí por ahí me voy a meter y voy a hacer un punto bajo otra vez me voy a colocar así para que lo veáis siguiente punto que es este y el que está debajo por ahí me meto punto bajo otra vez el siguiente punto que es este de aquí y el que está debajo que es este de aquí fijaros en estos anillos pues por ahí me meto y tejo y ahora voy a lateral en el lateral pues tenemos aquí dos anillos y aquí dos yo me meto por estos dos porque me gusta más si puedo y voy a poder fijaros por estos dos podéis hacerlo por aquí o por aquí a mí me gusta más por aquí creo que queda mejor y he probado muchas veces punto bajo ahora ya lo tenemos muy fácil siguiente punto y el que está debajo ahí punto bajo siguiente punto y el de abajo punto bajo este de aquí fijaros el anillo este y el que está debajo y ahora ya se ve muy bien que es muy fácil porque ya se vean los anillos perfectamente 1 y 2 por ahí punto bajo seguimos este y este punto bajo punto bajo otra vez este con este punto bajo y ahora este que se esconde con el que está debajo y ya nos encontramos los anillos laterales este y este de aquí tenía que haber usado una aguja del 4 este es de tres y medio bueno pero es apretado igual ahora nos metemos así voy a tejer un poquito más para deciros cómo metemos la otra argolla bueno la última vuelta y os dejo voy a tejer yo solita porque lo hago más rápido venga por aquí por abajo por aquí y por abajo y los dos anillos de los lados que queda muy bonito porque se parecen los laterales al cordón rumano por aquí tejo un poquito más y colocamos la segunda argolla vale venga vamos allá he tejido un poquito más ha quedado así de bonita los dos lados son iguales los laterales están muy marcados muy bien definidos y ahora vamos a tener que tejer cinco puntos aquí uno en el margen dos tres cuatro y el quinto tenemos que tejer los mismos puntos con los que hemos comenzado entonces nos metemos por el lateral agarramos la argolla y vamos a tejer ahí un punto pasando por la argolla un punto bajo punto bajo segundo punto será por aquí por aquí y por la argolla así de fácil segundo punto bajo el tercero pues también por las dos el cuarto también por las dos y también este de la esquinita lo vamos a meter por aquí punto bajo cadeneta apretada cortáis el hilo mirad cómo queda así y con ayuda de una aguja pues lo vais escondiendo todo por aquí lo metéis por aquí lo escondéis muy muy bien yo no lo voy a hacer porque ya sabéis que lo voy a deshacer y bueno así sería el cordón que yo he hecho para esta bolsita que es muy bonito yo creo que éste también tiene cinco puntos lo he hecho también otra con cuatro bueno pues esto sería todo si queréis podéis poner unos medias lunas así un semicírculo cosido porque queda muy bien podéis quitar siempre y lo podéis llevar de mano vale este no este no pero algo así tipo clutch bueno pues os dejo espero que os haya gustado el tutorial ha sido cortito y nos vemos en el siguiente